¡Suscríbete! Para que no te pierdas los próximos videos que van a estar súper, súper geniales Y bueno chicos, estamos aquí justamente en el lobby del servidor Ya saben, si no saben cómo agregar un servidor Al final del video les enseño cómo agregarlo Y pues nada chicos, como pueden ver el lobby está súper padre, está muy bonito Y aunque no tengo permiso porque necesitas comprar rango o algo así A ver, vamos a ver este, este es el kit básico creo Sí, creo que sí, sí, ya tengo, ya tengo, ya tengo el kit, como pueden ver Y pues nada chicos, antes de todo les quería comentar de que este kit, o básicamente estos kits Están súper padres, o sea, hay un montón de cosas Incluso tiene una sección de PvP, ya en este caso me voy a tirar Me hubiera puesto la espada, maldita sea Tenemos aquí la espada, aquí está uno que es VIP Tiene un montón de cosas, tenemos que dejarlos, ¡corre! ¡Ay, vienen, vienen! Tenemos que, tenemos que ver las pociones que nos sirven para regenerar vida chicos Aquí tenemos las pociones, ¡ay! Tiene la espada, maldita sea A ver, ponemos la espada primero Y en la segunda ponemos las pociones, perfecto Ahí, ¿qué? 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 Me están tirando, me tiro la poción rápidamente Y regenero vida, perfecto Tiré las dos pociones, me equivoqué ¡Ay! No, 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 a ver, vamos a tratar de metarlo No lo puedo matar ¡Ay! Me va a matar, me va a matar Tenemos que darle muchos golpes Miren, miren, miren la técnica de PvP ¡Ay, me mató el otro! Típico Y pues como les digo chicos, hay un montón de minijuegos Hay PvP, que es una modalidad que muchos siguen Y bueno chicos, por acá tenemos la información del servidor Aquí está un full diamante Son personas que llevan mucho jugando Y les quería comentar de que, o sea Tú mientras vayas matando a jugadores Te van a dar puntitos con los cuales puedes comprar armaduras Puedes comprar un montón de cositas Y la verdad es que está súper genial A ver, no tengo nada, estoy bien muerto A ver, agarramos esto Tengo una espada Yo con la espada, nadie me gana A ver, este es como el típico, el típico que tiene todo A ver, vamos a matarlo Yo sé que me va, estos, estos tienen muchos, muchos puntos Ya me mató, típico Es que como les digo La verdad es que está bastante chido Y como les digo chicos, la verdad es que es un servidor bastante bonito Está muy padre Tiene una tipo nave aquí Y tiene su parkour La verdad que está súper genial Y bueno chicos, vamos a agregar este servidor Y bueno chicos, para agregar este servidor es muy sencillo Y pues nada, pasamos con el tutorial Para que es muy sencillo Solamente lo que tienen que hacer es darle aquí a jugar Justamente ya que nos carga aquí Le damos aquí en amigos Y aquí en amigos lo que tenemos que hacer es tocar este botoncito Que está a un lado de añadir amigo Ahí le tocamos Y pues aquí tenemos que rellenar la información del servidor Ya saben que se las decargué en la descripción Y pues la dirección del servidor Es pvp.pick.com Solamente tenemos que poner eso chicos Esto es muy importante que lo pongan bien Porque si equivocan una letra o algo así Pues no va a funcionar el servidor Así que pónganlo muy bien En puerta también esto es muy importante Déjenlo así como está chicos Y aquí en nombre del servidor Pues ponemos el nombre que nosotros queramos Esto realmente no importa Es para que tú lo localices en tu lista de servidores Y yo en este caso le voy a poner Y pues nada chicos Ya le ponemos eso Le damos en jugar chicos Y ya vamos a tener el servidor ya agregado Que la verdad está bastante genial Y ya pueden entrar y pueden jugar En este increíble servidor que está muy padre Y pues nada chicos ya saben Espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like Compartir este video con sus amigos Para traer más servidores Y pues nada chicos Gracias por todo el apoyo Los quiero mucho Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que C2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero ¡Hasta en la descripción! sm спорт Bija 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 Bija